Desde las filas socialistas han querido reivindicar las inversiones que las administraciones provincial y regional tienen previsto realizar en Campo de Criptana. El portavoz del PSOE local, María Nucendo, ha defendido la prioridad que estos ejecutivos muestran con los ciudadanos independientemente de las siglas que gobiernen los municipios. Cero inversión en cuatro años, en los cuatro años a olvidar de Cospedal, al frente de la Junta de Comunidades. Y estas inversiones necesarias aportadas por las administraciones socialistas, que ni son sectarias ni miran para otro lado, y no piensan solo en los suyos, como a otros les gusta decir. Piensan simplemente en el bien de los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los pueblos de la provincia y de la región. Y, por supuesto, Campo de Criptana está grabado con la importancia que tiene y que merece. En este sentido, Hucendo ha desglosado algunas de las próximas actuaciones centrando su interés en el terreno educativo, ya que tras la aprobación del plan de infraestructuras educativas por parte de la Junta, cuatro serán los centros del municipio que contarán con mejoras. En el Virgen de la Paz y en el Instituto se llevarán a cabo arreglos en sus respectivas pistas deportivas, mientras que en el Sagrado Corazón y el Virgen de Criptana se acometerán reformas de mayor envergadura. En el Colegio Público Sagrado Corazón está programado en este plan la construcción de un aula-gimnasio polivalente y acondicionamiento de pistas deportivas, todo ello por un valor aproximado de 400.000 euros. En el Colegio Público Virgen de Criptana se ha programado una inversión de aproximadamente 200.000 euros para cubrir una pista deportiva y reformar los canalones y emergencias. Unas actuaciones a las que se sumarán otros proyectos de pequeño o mediano impacto sobre mobiliario urbano, pavimentación, señalización o iluminación, y que estarán subvencionados por el Plan de Obras de la Diputación Provincial. Acciones que según Ucendo certifican el compromiso de estos ejecutivos con Campo de Criptana.